Ahora sí, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada y aquí ves la masa y aprende a hacer picadas para, pues de ahí mantenernos, ¿no? En la actualidad me quedé con los tacos de guisado, lo que es la picada gordita empanada quesadilla, los tamales, masa de elote y los caldos que lo buscan mucho, el pozole, el mondongo y la sopa azteca, es lo que normalmente encuentras aquí. Yo manejo lo que es salsa verde de aguacate, la ranchera que es tomate asado con chilito asado, cilantro, le picamos cilantro y le ponemos aguacate, el tomatito, chipotle, mole, es lo que normalmente tenemos. Quien ha visto mi evolución, pues te lo comentan, o sea, no sé lo que hayan callado, saben que es a base de esfuerzo, que ha sido poco a poco, no ha sido de la noche a la mañana, que ha sido mucho sacrificio en cuestión de familia, de todo, porque tienes que sacrificar muchas cosas, ¿no? Si de tacos y antojitos quieres disfrutar, la esquina de Adriana debes visitar.